Oye, Yoja Tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú Yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo ¿Cómo dice? Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía pregunta si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía pregunta si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que a nada en este mundo Y dice Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía pregunta si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía pregunta si te quiero Ay, si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Estábamos ahí sentados Frente a frente No podía apartarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora ¿Cómo dicen? De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Es el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Y sacaron Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y depino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo Mirna Se lo haces Moisés A ver si conocen esta hora Lo siento Si alguna vez Te he ido Y no supe Darme cuenta Tiempo Mientras Soportabas En silencio Fui tonto y no lo niegó Tal vez no sirva de nada El darme cuenta Ahora Como dice Que eso no importas tú Siento Que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Es el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Como dice Solo Tengo el sí, tengo todo, nada Solo importas tú No lo siento Lo siento sin tu lugar y he puesto a otra Eras solo parte de este juego Y mientras yo jugaba tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora No, que solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Tengo el sí, tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Gracias